El talento y carisma de Eugenio Derbez, radicado actualmente en Los Ángeles, le han permitido generar hasta 15 millones de dólares al mes. No cabe duda que este hombre es éxito garantizado a donde quiera que vaya, por lo que él y sus hijos son grandes famosos del mundo latino. ¿Pero tiene hermanos Derbez? La respuesta es un rotundo sí, pues el protagonista de Familia Peluche tiene una hermana. Se trata de Silvia Eugenia González Derbez, la única hermana que tiene el actor y productor mexicano. Ambos son hijos de la actriz Silvia Derbez, quien murió en abril de 2002. Según el portal El Comercio, aunque el patriarca ha preferido no hablar mucho de su hermana a lo largo de su carrera, o por lo menos no existe un registro amplio de alguna manifestación sobre ella. Lo cierto es que Silvia también es actriz, así como creadora escénica, performer, productora y facilitadora de prácticas de mindfulness. Aunque tiene un perfil muy bajo comparado a su hermano, su profesión la ha llevado a viajar por el mundo presentándose ante diversas audiencias, por la que actualmente tiene su propia productora, en la cual puede llevar a cabo con libertad este tipo de proyectos. ¡Órale! Como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta, este par llevan el talento en la sangre. De acuerdo a la revista Fama, sus inicios en el espectáculo fueron siguiendo los pasos de su madre, Silvia Derbez, en las telenovelas, pues tuvo papeles importantes en producciones exitosas como Soñadoras o Salomé, aunque esta industria no logró convencerla del todo. Por ello, después de algunos años, prefirió alejarse de las pantallas y perseguir su verdadera pasión sobre el escenario. Sin embargo, a pesar de ello, siempre estuvo dispuesta a colaborar con su hermano, apareciendo en muchos de sus programas como Al Derecho y Al Derbez, Derbez en Cuando, Derbez y La Familia Peluche. El público notó que se trataba de ella, ya que dio vida a personajes menores, pero esta sería una prueba de que la relación entre ellos es buena, a pesar de que no se les ve juntos con mucha frecuencia y de que no presumen fotos en sus redes sociales. Pues eso sí, apuesto a que muchos hasta pensaron que Derbez era hijo único. Otro detalle interesante de la hermana del famoso intérprete de No se aceptan devoluciones, es que ella ha sido una mujer muy aplicada, pues tiene dos carreras por un lado, estudió arte dramático en la Ciudad de México y psicología en Estados Unidos. En fin, aunque pocas veces se les ha visto juntos a Eugenio y Silvia, todo parece indicar que son falsos esos comentarios, de que hay alguna rivalidad entre ellos. Pues el hecho de que hayan trabajado en más de una ocasión juntos, demuestra que sí tienen una relación, y no solo de familia, sino también profesional. ¿Y tú sabías que Eugenio Derbez tenía una hermana? ¿Crees que hay alguna razón oculta por la que él casi no aparezca públicamente con ella? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias!